Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches amigos fanáticos del voleibol, presentamos en esta noche, el roster de las campeoneras de Santurce, con el número uno, Natalia Valentín, con el número dos, Daniela C. Hummer, con el número tres, Jenny Medián, con el número cinco, G. Marilis Calderón, con el número seis, Gina Marcoso, con el número siete, Rénecis Coyazo, con el número ocho, Sorelli Ortiz, con el número nueve, Natalia Ortiz Rosado, con el número diez, Javi Ruiz, con el número once, Katia Sánchez, con el número trece, Canicha Jiménez, con el número quince, Gabi Simpson, con el número diecisiete, Kelly Candelaria, y con el número dieciocho, Quince María Reyes. Y por las, Adrienses, bueno a ti. ¡Gujero número tres, Genesja Ás veces! ¡Gujero número cuatro, Reyna Benites! ¡Gujero número seis, Japani Her quyela! ¡Gujero número ocho, Dion Classichos, Carlos! ¡Gujero número nueve, Snyderes Bares! Número 11, Geronis Hansen. Número 13, Valeria Juárez. Número 14, la ganada Alhambra Estes. Número 19, la capitana Carla Santos. Número número 25, Valeria Juárez. Número número 25, la central Javi Sonservas. Número número 27, la presidenta de la verdad, Patrensia Juárez. Número número 28, Catherine Santiago. Número número 25, la presidenta de la justicia de la justicia de la justicia. Número número 26, la presidenta de la justicia de la justicia del mundo. a Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 哦. Al servicio. Por lasbankeras. Número 6, Dígana Cristo. Número 6, Dígana Cristo. Número 6, Número 6, Número 7, Dígana Cristo. Número 6, Dígana Cristo. Número 6, Dígana Cristo. Número 7, 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 Dígana Cristo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Número 8, Sorey Ortiz. Vienen con la team, vamos, side out. Side out. ¡Sí! Chaitanis, Palabras. ¡Gracias! Al servicio, nuestra campanada de número 19, Carla Santos. ¡Gracias! 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 al servicio de número uno, Natalia Valentín. Y en eso es, seguimos, vamos. Entraron con las Atenencias con el número 6 y número 1. Al ser visto con las Atenencias con el número 6, Gina Macusco. Guega Macusco. Guega Macusco. Sigue, sigue, vamos a ti. Pago 16. Al servicio de número 21, Guega Macusco. Guega Macusco. Guega Macusco. Guega Macusco. Continúa el servicio con el número 21, Gloria Danutiri. Guega Macusco. Queremos reconocer en esta noche la presencia del doctor César Trabando, presidente de la Nación de Bolivar, en Puerto Rico, y entre nosotros el doctor César Trabando aquí, bienvenido a conocer a Hugo Cruz. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Queremos agradecer. esta noche. La visita de los fanáticos de la Catedral de San Cruce. Gracias por estar con nosotros aquí en el Coliseo. No. José Luis Cruz de Val elleranzas León. Pero no nos vamos a ver. Al servicio de las defensores de la ciudad de los 9.27, la agencia Welch. Al servicio por las carteras con el número 7, Dénesis Poyazo. ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Sigue! ¡Vengan! ¡Sigue para mí! ¡Hacia el visor! El número número 19, Carla Santos. ¡Vengan! 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 ¡Ven A servicio, con la cadena número diez, Madi Uri. Zaheis Báez. Bien, ¿sí, hermano? Sí. A servicio número once, Joalis Cancel. Mientras vuelve con las cadeneras, con el número diecisiete, Katie Cartelaria. Mientras vuelve con las cadeneras, con el número diecisiete, Katie Cartelaria. ¡No! 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 Daniela Flores Sigue, sigue, sigue con mi y trabajó con Andrés y elegir a paz, queridos. En octubre nueve, Saeris Valles. Sigue, 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 sigue. Tiempo, México. Consular, que no vuelve a pegar, que no quedará, no te cuide, que 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 no te cuide. En octubre nueve, sigues, comparte. Abre de Dr. y y y y y y y y y Queremos aprovechar a los papales que ya está disponible el nuevo chiquel de las albergenses en la cuenta de YouTube, los cuales coinciden, chiquel albergenses de Manatí. Tiempo pedido por las albergenses. Tiempo pedido por las albergenses de Manatí. Tiempo pedido por las albergenses de Manatí. Tiempo pedido por las albergenses. 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 Sigue seguido ahora, sigan a ti. Sigue seguido ahora, sigan a ti. Sigue seguido, 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 sigan a ti. Seguimos, bonito, bonito Seguimos, vamos Agradecemos a Doctor Center Hospital Centro Cardiovascular Martínez Barroso Tabletario Clínico El Centro Centro de Invención Y también agradecemos a Doctor Maraví Al servicio Por la ciencias De la ciencias Natalia Valentín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! 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 ¡Gracias! 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 Al servicio de las canteras ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sigue! ¡Sigue para mí! ¡El cielo! ¡El cielo! ¡Al servicio! ¡Vamos! ¡Jornalista Matos! Adquiere un año nuevo por el segundo como financiamiento de De Dios. Para ti. ¡ whis! ¡Lvance! ¿Tienes? ¡Para ti? ¡Vamos! Seguimos, 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 seguimos para ti, Marcelo Vizio, Pueblas, Aprenderás, en el 27 de Enesís, Callazo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aprender! ¡Aprender! ¡A pie! ¡A pie! ¡A las batallenses! ¡De Panamí! ¡A servicio número 27! ¡Pakensi, Vuelve! ¡A las batallenses! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. 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 Y como. Si. Guara. Si. 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 Yen. Anegutados. Ni. Si. Si. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Vamos! ¡En el nuevo con las carreras número 11, Katia Sánchez y con el número 15, Gaby Simpson! ¡Sigue! 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 ¡Haz el mismo! iga! ¡Vamos! Vamos! ¡Súbete! Estuve! Tuba! ществuite a la intervención con las amenazas, su capitana, Paula Sánchez. Seguimos, entrando con las cartelleras, con el número nueve, Daniel Liris Reusato. Viene, 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 ¿a quién viene? Vamos, vamos, miento, pedimos un abrazo. Vamos, vamos, miento, pedimos un abrazo. Vamos, vamos, miento, pedimos un abrazo. ¡Ale, a favor, ya no hay nada! ¡Tiene que ser un poco de agua! ¡Legre a las soluciones y un veredas! ¡Vamos con la arena de crema! ¡Vale! ¡Maraví! ¡Mantinua es el mismo! ¡Vamos con el nombre de Luis Rosado! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Has visto con las amenazas como ustedes! ¡Yaleite Perumbeo! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Maraví! ¡In Gamebeo! ¡Dim 1! ¡In.» Y trabajamos con la Seguridad Comuniciente, en el mismo caso, al servicio de número uno, Natalia Valentín. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.